Es una estrategia política, por su parte del príncipe, no, yo creo que no tiene más vuelta a Rioja, no es muy clara en realidad, la estrategia. Por supuesto, mira, por supuesto que se investiguen, claro que se investiguen y que, así como él dijo que hubo amenazas de muerte, pues que pongan la denuncia, no sé, si ya habrá cuenta de la denuncia, ¿verdad? Yo leí que fue en diciembre, y hasta se me denazan de muerte, ¿no? Y hoy mismo voy por la denuncia, tenemos pensado que si denunció, decimos que es bien después, entonces, pues, no sé qué está jugando este señor Reyes, ¿verdad?